Hola a todos, mi nombre es Juan. Hoy vamos a probar el servicio de transporte público de bus. Estamos aquí adentro del City Hall y vamos a ir a la parada de al frente, la número 621 para comparar el tiempo que dicen los autobuses que van a llegar y el tiempo real en que los autobuses llegan. Y vamos a probar el servicio de transporte público de bus. Con este humilde trabajo queremos elevar la conciencia sobre el servicio público en bus. Si tienes ideas o sugerencias sobre este trabajo o sobre otros problemas que hayan en bus, por favor contáctenos a contacto.roboacomunitas.com. Nosotros creemos en el poder del pueblo. ¡Suscríbete al canal!